Bueno, entonces, esto es la patles, mmm, ¿qué? ¿esa música? Eh, no entiendo casi nada, pero, pero veo dos patles, un azul lleno de mi color, creo que la mejor opción será la de mi color, ¿no? Si, enteré. No puedo creerlo, alguien tenía overkill, no, no, eso no es justo. ¿Veis? Estás jugando en la patles, en vez de jugar esa que chingada a los mongos, me necesito jugar el mejor juego del mundo de los goblos. Bueno, te enseñaré. El lab battle es un gran juego, donde puedes slapear a toda la gente, como ves, hay muchas opciones en guantes, pero te cuestan un poco más labs. Dos slappers son como bonitos, pero aquí me interesa con... Te aguanto a la gente con el guante que tengas. Y tienes que ser experto, porque yo ya tengo el guante dios. En serio. Yo ya tengo el dios, y no puedes creerle las bofetadas cada día. Te enseñaré en el azul, porque en el azul solo puedes andar con el normal. No me importa coltando de aquí, pues, siempre estarás con el normal, ponenme en el ojo, pues, coltúr con lo que quieras. Acompáñame. Acompáñame. Bueno, para empezar. Bueno, yo tienes el guante en la mano. Después de eso tienes que pegarme. Y así gano las monedas. Sí. Está bien. Un millón de años después. No siquiera que acabamos con el tutorial. ¿Podrías dejar de pegarme? Porque si me vuelves a pegar, no sabes cómo me va a ir. Lo siento, tutorial. ¡Aaah! Bueno, a veces los tutoriales no pueden ser buenas ideas, pero... ¡Ah, cierto! Era el portal azul. Entonces significa que estoy en donde te llevo el portal ojo. Eso significa que... Mira, Jarvis. Tengo el guante Dios. O sea, que lo que te puedo... No, no lo hagas a estera. Un millón de años después. Bueno, soy el experto en el juego. Sí, tengo muchos guantes. Tengo solo el guante Ghost. Pero... Esta vez... Tengo el guante de piedra porque es muy útil. Miren lo que hace. Hay una piedra. Y suena esta música, chicos. En serio, miren. En el juego veo si suena esa música. Primero, muy bien. Digo. Provely. Vale. Muchas gracias. No, lo tengo que hacerles. Eso es lo que... Es que tengo que hacerles. Entonces... Esperando que quita el modo de hacer. Mientras tanto dentro de la piedra. Esta vez es que no me pasan, ¿verdad? No, no. Ahora sí chicos. Bueno, espera. ¿Qué es esto? ¿Acepta ir al concurso de Slapback? Bueno, ¿y qué gano yo? ¿Quién Slap? ¡Claro! Creo que para sentir el concurso de Slap. Si no Slap, aquí tendrá el guante de O. Ese es uno de los más caros de todo el juego. Ah, no creo que está ahora. ¿Sabes? No te tengo miedo. No estoy bien, no estoy contento de esto. La verdad que creo que... No estoy seguro, la verdad. No sé si están muy contentos. Ludo. What? Ah, estábamos aprovechando que está en la orilla para tirarnos. Bueno, tiene suerte porque el mapa se conoce como... ...cuál es que pasa el tiempo, así que tenemos que pelear. El mapa. Cinco minutos después. Dos minutos después. Sí, te voy a vencer. Ah, sí, me vas a vencer. ¿Qué estás tomando? La verdad que sí me ganó. Es muy experto. Sí, me vas a volver. No sé si me ha vencido. No sé si me ha vencido. Oye, estoy creciendo, verdad. No veo mucho tiempo. Oye, me quito ese nombre. Gracias por quitarse la habilidad. Oye. ¿Qué? Espérate. ¿Dónde está la piedra que estuve sentado mucho tiempo en él? Bueno, en esa piedra exactamente ¿Pero dónde está la piedra? Aquí atrás Oh, oh, el mapa y aquí está Aster